Ayer le dábamos cuenta de la forma en que se vandalizó la Secretaría de Educación, una vez más, después de cuántos años, no sé cuál sea la edición de ayer que vimos, que presenciamos de vandalismo, pero también se vandalizaron las oficinas del INSET, algo que llama la atención, no es común que estas oficinas sean agredidas y menos su personal. Ayer se habló de presencia de normalistas en estas agresiones y también de maestros. Hoy el subsecretario de Educación Media y Superior habla sobre esto y dice, bueno, pues a los normalistas no se les debe nada. ¿Qué está pasando? Ante la supuesta presencia de normalistas en los destrozos ocurridos en las oficinas del INSET y la Secretaría de Educación, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Luis Sánchez Alfonso, detalló que tiene reporte de que fueron maestros egresados y no normalistas activos. Además, explicó cuál fue el origen del conflicto. No podemos hablar que son normalistas, estudiantes normalistas, son egresados de las normales, algunos de ellos ya son docentes. Cuando se usa el término normalismo se engloban a todo y no, porque unos son normalistas que están estudiando y otros son egresados de las escuelas normales que ya son docentes y su área laboral es la subsecretaria de Educación Básica. Entonces tenemos que deslindar ahí. El tema de ayer, lo que sucedió en el INSET fue que se estaba haciendo un pago, se prestó las instalaciones a Educación Básica y sobre todo al área de personal para que hicieran algunos pagos que ya estaban fluyendo de recursos que se consiguió por parte del señor Gobernador y Secretario de Educación y un grupo de inconformes llegaron a golpear y amenazar. Reprobamos totalmente esa actitud, porque primero fue de golpeo y de amenazas y después a los trabajadores del INSET, que no tienen nada que ver en el tema, que están trabajando bastante bien y muy comprometidos con el proceso, fueron víctimas de golpes, hay lesionados, están todo ya documentado y las denuncias penales correspondientes. Los trabajadores destruyeron parte de la institución también y amenazaron con darle fuego a la institución, llevaban cohetones y querían prenderle fuego a la institución, solamente porque se prestó las instalaciones para cumplir con un proceso de pago al cual estamos obligados como sistema educativo. Por lo tanto, no podemos ser presa de grupos y rehenes de grupos radicales que quieran pretender a través de la fuerza intimidar. No, no puede ser posible eso. Asimismo, el subsecretario declaró que derivado de esta situación se tuvo el reporte de al menos un lesionado físicamente y una compañera con crisis nerviosa. Por otro lado, y al ser cuestionado por los supuestos adeudos que se tienen con los normalistas, Sánchez Alfonso mencionó que ya se les pagó el adeudo de al menos 2 millones 700 mil pesos que se tenía. Sin embargo, las becas no serán cubiertas. Fueron pagadas. ¿Cuáles son las becas? Para que tengan el dato preciso. Le llaman beca, pero es apoyo a los estudiantes de cuarto y tercer y cuarto año. Cuando ellos salen a prácticas, tienen un apoyo para que puedan alimentarse, puedan desplazarse. Cuando estamos en pandemia, no hay actividad física presencial. Entonces, no debería existir el pago de las becas, pero muchos de los estudiantes comprobados y demostrados se desplazan a las comunidades de alta imaginación a recoger los trabajos, a vincularse con los estudiantes en sus comunidades. Está demostrado. Entonces, exigían su pago de este apoyo, que llaman apoyo por única ocasión o apoyo a tercer y cuarto año, que fue cubierto también. ¿Cuándo se pagó? Se pagó desde la semana pasada. Una parte se pagó la anterior y otra parte la semana pasada. ¿Cuánto era más o menos la crisis? Estamos hablando de 2 millones 700 que se pagó. Para finalizar, hizo un llamado a los estudiantes a que continúen con un diálogo permanente con la Secretaría de Educación, pues de acuerdo al subsecretario, ellos siempre contarán con las puertas abiertas para cualquier tipo de negociación. Jesús Tapia en las imágenes. Carlos García, Noti13.